Y vamos con la información deportiva de este jueves 29 de septiembre. Como siempre vamos a repasar la actualidad de nuestros principales representantes, pero nos hemos trasladado aquí al Parque de la Concordia para hablar con una conocidísima atleta que afortunadamente empieza a darnos buenas noticias. En concreto vamos a hablar de una cita que tenemos este fin de semana, porque estamos con Ana Lozano. Ana, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana, decíamos buenas noticias y sobre todo la más inmediata es que este sábado tenemos una cita ya. Se está instalando en la tradición del panorama atlético de Guadalajara, la carrera de Maranchón, que lleva tu nombre, supongo que un motivo especial de alegría. Hombre, por supuesto. Es estupendo que se vuelva a celebrar ya por tercera edición, después de estos parones que hemos tenido en todos los ámbitos. Y sí, por supuesto, hace una ilusión especial que se repita esta carrera a la que han querido poner mi nombre. Además que eso, no sé hasta qué punto tú, cuando de primeras te lo propones, supongo que es sorpresa. Pero ya ves que empiezan a pasar los años y sigue celebrando esa competición, supongo que motivo de orgullo y también motivo de satisfacción especial porque quieras que no, amas el atletismo y que la gente practique el atletismo siempre bonito. Y más en tu pueblo. Sí, sobre todo por eso, porque sea en el pueblo, porque al final Maranchón es un pueblo chiquitito, cerca de Molina, de estos pueblos que cuando ya se acaba el verano empiezan a vaciarse y por desgracia no hay casi ni capacidad para poder hacer eventos de ningún tipo. Entonces esta carrera es una excusa perfecta para ir allí el fin de semana. Además suele coincidir con el veranillo este de San Miguel, que vuelve el calor por tres días antes de que ya venga el frío definitivamente. Y siempre es una mañana estupenda, de sol, de mucha gente, de muy buen ambiente, con la comida popular. O sea que para mí es una alegría ver mi pueblo lleno porque sé que en todos estos pueblos hace mucha falta que se celebren cosas así y además es que la gente responde. Habrá un poco de memoria, pero es el sábado, 10 y media de la mañana empieza la competición. Y luego ya hay fiesta y hay paella y demás, pero lo que es la competición, 10 y media de la mañana, creo recordar. Creo recordar yo también, no sé si es 10, 10 y media, que la gente mire el horario para no perderse la salida, por supuesto. Pero sí, es a las 10, 10 y media de la mañana la salida. Quienes no estamos corriendo estaremos por la Alameda animando, organizándolo todo y recibiendo, por supuesto, a quienes vayan llegando, porque la gente lo hace corriendo y andando. Realmente es una carrera para que todo el mundo participe. Y es muy chulo porque después tenemos la comida popular, que todo el mundo se puede quedar a disfrutarla y si hace buen tiempo, pues la verdad es que invita a estirarla y quedarse por allí disfrutando con todo el mundo. Y además supongo que también es especial porque este año compartes protagonismo con un compañero de entrenamientos de fatigas y una futura estrella, bueno, ya es estrella, no es futura, pero una futura gran estrella como Forsydo Tabernero. Sí, Forsydo es de un pueblo de al lado, de Balbacil, lo conocen allí en el pueblo también y han tenido la grandísima idea y el detallazo de hacer que compartamos el nombre de la carrera. Ahora además va a ser el trofeo Forsydo Tabernero porque los pequeños también tienen sus carreras. Y para mí, por supuesto, es un orgullo porque le quiero un montón. Ya no es que sea un gran atleta, es que es una maravillosísima persona y un chaval con el que comparto entrenos desde hace ya años y va a ser una alegría enorme tenerle allí también a él. Hablabas de comparto entrenamientos desde hace años. Otra de las grandes, grandes noticias es que poco a poco, después de mucho tiempo de lesiones, vuelves a entrenar, vuelves a recuperar sensaciones que para un atleta no solo es ganar, sino también el sentirse cómodo en la preparación para. Sí, es fundamental porque cuando te dedicas solo a ello, cuando apuestas por dedicarte solo a ello en un deporte tan chiquitito, es todavía más complicado afrontar lesiones que se prolongan y en mi caso pues sí, ya van más de dos años, o bueno, dos años exactos ahora mismo sin competir. Hace un año y muy poquito que me operé. Este año ha sido muy difícil porque ha habido momentos que veía que no levantaba cabeza y ahora lo digo todavía con la boca pequeña porque es muy pronto, pero es verdad que las sensaciones me están dando mucha seguridad y parece que después de un mes y poco hemos dado con la clave, bueno, un fisio ha dado con la clave y me ha desaparecido un dolor que seguía, que seguía después de tanto tiempo. Así que como te digo, no pienso cantar victoria tan pronto porque he aprendido a ser muy cauta, pero a día de hoy estoy entrenando cada vez con más normalidad y eso me hace pues tremendamente feliz. Y como ha sido todo este periodo, largo periodo, en el que lógicamente tú te preguntabas muchas cosas a ti misma si valiera la pena continuar, si no, porque tú eres una deportista, te gusta, eres deportista profesional, pero afortunadamente te has currado un futuro fuera del atletismo de élite, o sea, tendrías otras salidas. ¿Cómo ha sido este proceso de seguir, no seguir, que sé que ha sido complicado? Pues como tú has dicho, ha sido una etapa de hacerme muchas preguntas porque ya empiezo a ser una atleta madura, aunque en atletismo, por suerte... Yo he dicho que hay 37 años. Sin ir más lejos, el mejor ejemplo. Ya tengo una edad, tengo formación académica y eso me hace replantearme mucho la vida porque tengo ambiciones más allá de lo deportivo y cuando ves que no funciona, pues tampoco quieres caer en el error de chocar tantas veces contra un muro que ya es imposible de derribar. Por supuesto, yo además, aunque al margen de las lesiones, soy alguien que de vez en cuando vuelve a replantearse las cosas, pero es que a día de hoy, después de haberme lo preguntado tantas veces, la respuesta sigue siendo que quiero seguir intentándolo, no quiero que sea el deporte el que me deje a mí, quiero ser yo quien decida cuándo dejarlo. Se me han quedado muchas cosas pendientes, seguramente cuando consiga volver a la competición los objetivos habrán cambiado con respecto a los que tenía antes porque han pasado años, han pasado lesiones y eso conlleva tomar ciertas decisiones, pero sigo confiando y sigo teniendo muchas ganas de volver a estar en alto nivel, ojalá volver a ponerme la camiseta roja y esa motivación por el momento no me la ha quitado ninguna lesión y aunque es muy difícil y me plantea muchas cosas, pues vamos a intentarlo de nuevo. En ese sentido, hablando de motivación, es verdad que para ser deportista de alto nivel tienes que tener una cabeza muy bien amoblada, ser muy dura, ser muy fuerte, pero después de lo que has pasado, seguir con esas ganas, posiblemente seas todavía más dura, más fuerte y más mentalizado, o sea, en cuanto a motivación quizás incluso tengas más que antes o era imposible tener más que antes. He pasado por todo tipo de etapas en este año, pero creo y espero haber ganado en resiliencia, esa palabra que tanto se dice. Supongo que sí, supongo que sobre todo cuando lo pueda ver con más perspectiva y me recuerde a mí misma que he pasado por estas etapas, si de verdad consigo volver a tener algún éxito deportivo, pues sí, habrá sido todo un aprendizaje que yo creo que me llevo para siempre. Así que sí, en parte esa es una motivación, el poder decir que volví después de esta etapa tan complicada. ¿Y ahora qué? Porque lo hablábamos antes de fuera de mi micrófono, yo ya me venía arriba, ¿cuál es la próxima competición? Tú decías, frena, frena, que queda mucho para llegar a eso. ¿Cuál es el plan de trabajo poco a poco para llegar a esa gran cita que sea competir a nivel profesional o competir directamente? Por el momento ni nos planteamos ni hablamos de competiciones porque no tengo ningún tipo de prisa ni debo tenerla. A día de hoy mi objetivo es poder entrenar, que es lo que no he podido hacer en todo este tiempo con normalidad y sin meses y meses y meses y meses de entrenamiento no tiene sentido plantarse en una competición porque no hay ningún tipo de resultado. Entonces, bueno, ya llegará, espero poder contártelo más pronto que tarde, pero como te digo no hay ninguna prisa porque además es que es así, no es una cosa de un planteamiento nuestro diferente a otros, sino que la realidad es que sin entrenamiento no hay resultados y yo me he perdido muchos entrenamientos. Me va a costar mucho coger el ritmo a mis compañeros que están como aviones. Lo bueno es que, como se suele decir, hay que disfrutar del camino y nos consta que con Cañatín y toda la gente del Cañatín disfrutáis del camino muchísimo. Sí, es una de las cosas que me ha dado pena perderme estos años. Mis compañeros, que muchos de ellos son más jovencitos que yo, pues en estos dos años es que les he visto crecer personal y deportivamente. Entonces tengo tantísimas ganas de poder sumarme a esos entrenamientos, de poder disfrutarlos, porque aunque es mi profesión, no deja de ser lo que más me gusta hacer. Entonces poder compartirlo con ese grupo tan estupendo que se ha formado en las pistas de atletismo es algo que he echado mucho de menos estos meses y que estoy disfrutando de retomar. Pues a disfrutar del camino y a disfrutar este sábado de esa carrera popular de Maranchón. Muchísimas gracias, Ena. Muchas gracias y que venga todo el mundo, por favor, a esta carrera de Maranchón, que de verdad que va a estar muy bien. Pues ahí os tenemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.